Hola, buenas a todos. Bienvenido al curso de Introducción a la Física de Partículas. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que esto era, habíamos empezado a ver lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría, los conceptos básicos partiendo de una analogía. Hoy vamos a ir recuperando un poquito, vamos a recoger un poquito esa parte, y además vamos a empezar con, a detallar un poquito más, qué significa rompimiento espontáneo de la simetría en el contexto de Física de Partículas, en especial con nuestros elementos, nuestra herramienta principal, que es el laranjiano. ¿Cómo se visualiza eso desde el punto de vista de un laranjiano? Muy bien, vamos a partir con eso, entonces, siguiendo un poco con lo que habíamos visto ayer al final de la clase, el rompimiento espontáneo de la simetría, básicamente es el caso cuando, por ejemplo, en un sistema clásico, tenemos un estado estable, bajo ciertas condiciones, que posteriormente, por a veces motivo, el sistema pierde la estabilidad, y el sistema se reajusta a un nuevo sistema estable. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que es la transición entre estados estables, donde en principio, el estado estable, ya sea al inicio o al final, presenta algún tipo de simetría con respecto a algún objeto. Entonces, en el caso más clásico, habíamos visto, por ejemplo, el caso de un péndulo invertido, donde el péndulo invertido, mientras el punto de contacto, el punto de donde está amarrado el péndulo, se mantenga en movimiento, por ejemplo, un movimiento de vibración, como por ejemplo con esta sierra eléctrica, el sistema se mantiene en una posición apuntándose arriba, pero en un estado estable, ya que, como pueden ver ahí en la animación, los mismos efectos presentan un estado estable, en el sentido de que bajo perturbaciones, vuelve a recuperar el centro de equilibrio. Entonces, vuelve a estar de nuevo hacia arriba. Entonces, en este sentido, nosotros estamos en un sistema que es el estado de mínima energía, que es la posición apuntándose arriba al péndulo, y que posteriormente, cuando el punto de afiance del péndulo deja de moverse, o sea, deja de vibrar en este caso, el sistema colapsa a un nuevo estado estable, que es básicamente un péndulo regular donde el péndulo apunta hacia abajo, con el centro de masa desplazado hacia abajo, con respecto a la situación inicial. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo aquí, primero es una situación de mínima energía, en un contexto, que se traspasa a un estado de mínima energía, bajo otras condiciones. Entonces, hay una transición entre estados. Muy bien. Ahora, del punto de vista de la simetría, si analizamos el problema del péndulo invertido, vamos a ver que, por ejemplo, tiene una simetría izquierda-derecha, ya que yo puedo intercambiar los lados de la pantalla, y en principio, bueno, en principio, el sistema queda, mientras estamos en el estado más estable, o sea, en el estado que el péndulo está directamente quieto hacia arriba, nos encontramos en una situación que no podemos distinguir qué lado es cuál, o si se hubo algún intercambio. Es básicamente un sistema simétrico ante el intercambio izquierda-derecha. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a tener que este sistema, vamos a decir que este sistema, o la ecuación de movimiento de este sistema, o de este estado, son, quedan invariantes, bajo la acción de este tipo de operación de simetría, que es básicamente intercambiar izquierda-derecha, en el caso del péndulo. Muy bien. Entonces, cuando el sistema se detiene, o sea, cuando el punto de contacto que está acá, deja de vibrar, ahora lo que antes era un sistema estable, se vuelve un sistema inestable, porque todos sabemos que si tratamos de equilibrar algo solamente en un punto, eventualmente va a colapsar y va a caer, ya sea en alguna dirección. Entonces, ese proceso de que el péndulo tenga que escoger si caer hacia la izquierda, o si caer hacia la derecha, se le va a denominar que un rompimiento, que es una rotura de la simetría, y en este caso es una rotura espontánea de la simetría, porque no ha habido ningún agente desestabilizador. En el sentido de que, una vez que el sistema, la barra abajo, el punto de contacto, deja de vibrar, el sistema tiene básicamente las mismas posibilidades de caer hacia la izquierda, o caer a la derecha. Pero en ningún caso, nosotros con el dedo, hemos impulsado el péndulo hacia que caiga a algún lado. Simplemente, el sistema escoge, de alguna manera, es por ciento y cincuenta por ciento. Entonces, había una rotura que no es privilegiada, y que depende básicamente, en cierta manera, del azar, en este caso. Muy bien. Entonces, ese proceso, en el cual no hay una intromisión del observador, se le va a llamar rompimiento espontáneo de simetría, y va a producirse más evidente, que es un estado inestable, que antes era estable, se transforma en un estado, un nuevo estado estable, pero sin la simetría que antes habíamos visto. Entonces, a grosso modo, eso es lo que es rompimiento espontáneo. Ahora, cómo eso se aplica en el contexto de física de partículas, o en el contexto de mecánica, o de física en general, tiene que ver con que cuando pensamos en el estado más estable, y además, el de mínima energía en un sistema, estamos hablando de lo que es el vacío. Entonces, el estado más, de mínima energía en un sistema de mecánica cuántica o de teoría cuántica de campos, se le llama el vacío y corresponde al estado fundamental, al estado mínimo en el potencial de la ciudad guardante, en mecánica, se veía, por ejemplo, el oscilador armónico, donde había un potencial armónico, y existía un modo que era el modo fundamental para un electro atrapado en ese pozo potencial, y sea como sea, todas las transiciones que ocurrían eran de estados superiores y eventualmente caía al estado fundamental emitiendo radiación o perdiendo energía de alguna manera. Entonces, en ese sentido, el vacío va a corresponder al estado de mínima energía de un sistema cuántico. Bien, entonces, como va a ser el sistema de mínima energía, en principio, también tiene que respetar alguna de las simetrías del sistema. Entonces, básicamente, nosotros estamos en un sistema que es simétrico. La cosa que hemos dado cuenta es que existe un estado de mínima energía que no corresponde con el estado de mínima energía al que podríamos estar acostumbrados, que es el origen de nuestro sistema de campo. Entonces, básicamente, mejor explicarlo con una imagen. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema físico, nosotros vamos a estar acostumbrados, por ejemplo, a que el vacío se encuentre en la posición de origen, cuando el campo o cuando el valor de expectación del campo valga cero. Eso significaría el vacío. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar en una situación cuando hagamos este tipo de transiciones entre, debido al rompimiento espontáneo, nos vamos a encontrar que el punto de mínima energía, que esto era el Bmin viejo, por ejemplo, se traslada a una posición distinta del origen para ese campo, para el campo fin. Y ahora vamos a tener un nuevo Bmin, nuevo, donde el valor de expectación va a ser distinto de cero. O sea, vamos a ver que con respecto a cómo estábamos escribiendo el campo, de hecho, en esa base o en el sistema coordenado, si lo quieren ver, en ese sistema, tenemos que todos nuestros campos les gusta tener un valor predeterminado y en torno a ese valor es donde ocurren las perturbaciones que son las partículas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con calma. Bien, entonces, cuando hablemos del vacío, tenemos que también pensar un vacío que respete la simetría del modelo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos hablando de un modelo que respeta las leyes de la relatividad especial, entonces, el vacío tiene que ser el estado de mínima energía o el estado de gran estabilidad del sistema que tiene que ser también invariante de valores, respetar las leyes de la relatividad especial. Entonces, en ese sentido, uno piensa, asume que el vacío es un estado homogéneo y estático en el sentido que no es dinámico, no cambia, no evoluciona, no evoluciona a escalas pequeñas de tiempo, puede evolucionar a escalas cosmológicas, pero no a escalas cortas de tiempo. Entonces, en ese sentido, va a ser simplemente como el corrimiento que tenga el campo en una base con respecto a otra, más o menos la diferencia entre los valores del medio del campo. Entonces, en ese sentido, como el sistema, el vacío es un estado que es homogéneo y estático, no va a tener energía cinética, ya que recuerden que la energía cinética de un campo viene dado por su derivada del espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, como va a ser homogéneo y estático, todas esas derivadas van a desaparecer y, por lo tanto, la única información sobre dónde se encontrará el estado de mínimo de energía vendrá a través del mínimo del potencial. Entonces, por ejemplo, si tenemos un potencial, vamos a crear una nueva página, entonces, por ejemplo, si tenemos un potencial, entonces, ese potencial nosotros lo podríamos graficar, por ejemplo, vamos a hacer un caso clásico, tenemos el potencial, pero el potencial debido a una posición, donde tenemos básicamente una masa agarrada con un resorte, donde su largo fundamental viene siendo L y, básicamente, su energía potencial es un medio de la constante del resorte por x cuadrado, pero, más que x cuadrado, es x cuadrado con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que la energía potencial en este sistema, en la base x, es básicamente una función que es más o menos cuadrática, donde el estado de mínima energía corresponde a la posición cuando x igual a L. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí nuestro vacío. En ese sentido que en esta posición es donde un sistema se va a mover y se va a mover de manera física, o sea, va a tener propiedades de partículas como que la masa al cuadrado es siempre positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros lo estamos describiendo con respecto a este punto. Entonces, con respecto a este punto, nosotros estamos en un estado cuando x igual a cero, estamos en un estado que es energéticamente desfavorable, ya que nos damos cuenta que tenemos ese tipo de diferencia de potencial entre donde estamos, cuando la posición es igual a cero, que sería cuando el campo es igual a cero, por ejemplo, con respecto al verdadero mínimo del potencial. Entonces, básicamente, si tenemos el resorte en cero, apenas soltemos el sistema, va a caer hasta acá, primero va a oscilar, va a disipar energía y colapsará hasta lo que sería su estado fundamental o su estado de diminución de energía. Entonces, eso es básicamente un poco lo que está sucediendo con el potencial de un campo escalar, o sea, de un campo en física partícula, en el sentido que nosotros vamos a tener lo que es el valor de nuestro campo en función de su potencial y ese potencial puede tener cualquier forma, por ejemplo, vamos a poner lo que es así, la primera derivada, o sea, si derivamos el potencial con respecto al campo y lo igualamos a cero, eso va a significar que va a significar que nuestro potencial se va a encontrar en un punto extremo, entonces en este caso va a corresponder ahí. Ahora, si nuestro potencial fuese distinto, que por ejemplo en el caso del rompimiento espontáneo en la simetría, vamos a ver que una forma, un método bastante preciso es buscar donde la derivada con respecto al campo se hace cero, para que tengamos todo bien controlado. Muy bien, entonces, en ese sentido, para poder encontrar el mínimo potencial, como les decía, vamos a tener que derivar nuestro potencial en función del campo y encontrar donde ese potencial se minimiza. No hay ninguna ciencia detrás, simplemente recordarse un poco del curso de cálculo, de cómo extremizar funciones y en este sentido encontrar el valor. bien, entonces, por ejemplo, si consideramos primero que nada un sistema, un campo de escala real dado por este laranjiano, en el sentido que este es lo que nosotros llamábamos anteriormente el laranjiano de Klein-Gordon, de un campo de escala real sin interacción, o sea, el campo laranjiano libre, mientras le estamos agregando un término extra que correspondería a la interacción de este laranjiano, o sea, una alta interacción entre el campo con el mismo, por eso es un campo a la cuarta. Una de las primeras cosas que vemos en este laranjiano es que tiene una simetría que se conoce como sitimetría Z2, que es una simetría discreta, en el sentido de que actúa o no actúa, no es como una simetría continua, no es como una rotación que podemos ir a pequeños pedacitos para conectar dos puntos aquí, o sí o no, y esta simetría Z2 actúa de la manera que básicamente el campo lo transforma en menos su campo. Entonces, básicamente es una simetría de paridad, no de paridad espacial, sino que paridad en cuanto a que si actuamos esta simetría la se levanta sobre el campo nos da menos y si lo volvemos a actuar nos va a volver a dar más, en ese sentido se llama la simetría de paridad. Entonces aquí vemos que claramente si ahora phi es menos phi, este término queda invariante, este término al cero al cuadrado queda invariante, y este término al cero a la cuarta queda invariante. Entonces en este lagrangiano hemos excluido por ejemplo los términos que son lineales, o sea que dependan de phi solamente, o que dependan de phi al cubo, ya que esos términos no son invariantes ante esta simetría de Z2. Bueno, entonces básicamente ese potencial que tenemos ahí tiene una forma, ya lo pueden ver, ya que todo el término que está acá, vamos a ir con calma, entonces nosotros tenemos nosotros tenemos que nuestro potencial, o sea que nuestro larangiano es un medio de mu phi al cuadrado, puedo ponerlo más corto, menos la masa al cuadrado por phi cuadrado, menos lambda por phi a la cuarta, partido por 4. Entonces todo el término que está acá corresponde a menos el potencial, por lo tanto nosotros tenemos que el potencial en función del campo es básicamente la masa al cuadrado partido por 2 por phi cuadrado más lambda phi a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces como podemos ver aquí en función del campo nuestro potencial es un potencial que cuando phi es 0 el potencial vale 0 y cuando phi se hace grande el potencial crece como si fuera un término phi a la cuarta y hacia los negativos el campo crece también como phi a la cuarta, básicamente es un potencial que es par y vemos ya vemos ahí directamente que el mínimo de su potencial es en 0 no existe en otro punto pero como nos cercioramos de que ese mínimo del potencial es el mínimo del potencial básicamente tenemos que derivar el potencial con respecto al campo y en este caso va a ser nos va a dar la masa al cuadrado por phi más lambda por phi al cubo y nos damos cuenta en principio que podemos factorizar por phi nos queda la masa al cuadrado más el lambda phi al cuadrado entonces en principio tenemos dos tipos de soluciones una solución cuando phi es igual a 0 que es la que tenemos ahí y otra solución tenemos que poner solución 1 y la otra solución solución 2 que viene cuando phi es igual a menos la masa al cuadrado partido por lambda raíz cuadrada si lambda al cuadrado si la masa al cuadrado es mayor que 0 esta solución 2 es imaginaria y por lo tanto no es una solución física en este contexto porque no porque sea imaginaria sino porque nuestro campo es un campo escalar real por lo tanto todas las todas las soluciones que son imaginarias no son parte de su de su campo de movimiento o sea en un campo escalar real no va a tomar valor imaginario nunca entonces en ese sentido esta solución está fuera de de discusión y por lo tanto el único el mínimo de potencial y por lo tanto el vacío ocurre cuando el valor del campo phi es igual a 0 entonces tenemos que el vacío ocurre cuando cuando phi o cuando su valor medio es igual a 0 entonces ahí hemos encontrado lo que es el vacío para este sistema que está acá pero claro este sistema que está acá no es un caso típico porque en principio nosotros tenemos distintos parámetros por ejemplo volviendo al mismo sistema yo les dije simplemente que hay lambda o sea que la masa al cuadrado es mayor que 0 entonces que pasaría si lambda fuese menor que 0 y la masa al cuadrado fuera mayor que 0 nosotros tendríamos un sistema que es básicamente así o sea así claro sería así no más que así vamos a partir primero con el caso simple entonces pongamos que ambos son menor que 0 eso significa que nuestro potencial es menos el potencial entonces en vez de tener un potencial que apuntaba hacia arriba ahora tenemos un potencial que apunta hacia abajo ya sabemos que ese punto sea como sea aunque sean positivos o negativos va a respetar que la derivada de su potencial es igual a 0 pero nos damos cuenta que el sistema tiene como punto de mínima energía el infinito menos infinito entonces en ese sentido esto es un sistema que es inestable y todavía no es físico porque el potencial no está lo que se llama acotado por abajo entonces necesitamos aparte de todas las condiciones de potencial necesitamos que nuestro potencial si es físico tiene que ser acotado por abajo eso quiere decir que nuestro potencial tiene que nuestro potencial en función del campo evaluado en cualquier punto del campo tiene que ser siempre mayor o igual a un mínimo y ese mínimo tiene que existir dentro de la región donde exista el campo no puede ser menos infinito por ejemplo hay que ser un número finito muy bien entonces aparte de ese detalle vemos que en este sistema es completamente inestable si es que lambda es menor que 0 por lo tanto lambda lo vamos a poner siempre mayor que 0 para asegurar por lo menos la estabilidad o que el sistema se encuentre con un potencial localizado no que tenga que ir a infinito para encontrar el punto de estabilidad muy bien eso significa que estábamos viendo primero como se ve este potencial con esos 7 parámetros ahora consideremos un caso distinto un caso donde nuestro laranjiano como vemos acá esto es el laranjiano libre este es el laranjiano libre con un término de masa bien definido con masa cuadrado mayor que 0 ahora consideremos el mismo laranjiano pero con un término de masa negativo eso que quiere decir que la masa al cuadrado que es un cuadrado correspondería a menos la masa al cuadrado o sea la partícula ahora tendría si lo quisiéramos interpretar directamente como que el laranjiano fuera la primera parte fuera de un laranjiano de una partícula libre eso significaría que sería un laranjiano de una partícula con masa imaginaria ya que la masa al cuadrado es negativo entonces cuando calculemos la masa nos va a quedar y veces mu por ejemplo más o menos y veces mu eso es lo que se conoce por un lado cuando vimos o estábamos viendo un poco de relativa especial es lo que se conoce como un taquión estado con masa negativa o masa cuadrada negativa y serían estados que existen por fuera del cono de luz o del cono de momentum cuando lo veíamos en el espacio de energía de momentum entonces son estados que son no físicos o sea la realidad especial a pesar de que existen son los estados que no pueden ser representados por partículas son estados que se escapan de la descripción de partícula que tenemos común ahora bien este lagrangiano independiente de ese detalle que tal vez alguien que quiera estudiar por ejemplo como funciona la inflación cósmica o cosas así le va bien un potencial de ese estilo necesita que hayan estados taquiónicos pero para nuestro caso nosotros no estamos interesados mucho en el signo del término de masa lo que sí estamos interesados que respete nuestra simetría original nuestra simetría Z2 la que estábamos pidiendo que la estábamos comparando primero con el vacío de un lagrangiano descrito más de manera correcta entonces ahora vamos a agregar la misma simetría Z2 sigue siendo respetada este término le da lo mismo básicamente porque el phi cuadrado siempre va a ser positivo entonces la simetría Z2 sigue valiendo y lo que podemos hacer ahora es extremar el potencial encontrar sus extremos vía la derivada del potencial en función del campo e igualándola a 0 otra vez encontramos dos sistemas el sistema donde el campo es idénticamente 0 aquí vemos que si le ponemos phi igual a 0 nos da 0 y el otro sistema donde ahora phi2 o la segunda solución va a ser más o menos la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda este funciona ahora porque mu cuadrado es mayor que 0 anteriormente el término como m cuadrado era mayor que 0 este sistema no era un sistema físico porque me daba un sistema un valor del campo en la región de los imaginarios donde el campo no tiene no existe en ese plano ahora nuestro campo es real y nuestras dos soluciones son reales por lo tanto son soluciones del sistema entonces nos encontramos ahora con un problema de cuál de los dos sistemas es el verdadero vacío hemos encontrado dos puntos donde la derivada de nuestra función se hace 0 pero como bien recordamos de cálculo encontrar que la derivada se hace 0 no significa que hemos encontrado el mínimo o el máximo simplemente hemos encontrado donde la pendiente de la curva en ese punto haya hecho 0 eso significa que nuestro potencial puede ser básicamente una función que haga hecho eso porque tiene derivada 0 o una función que haga básicamente eso que está ahí que también tiene derivada 0 en este caso nuestro sistema es inestable y en este caso nuestro sistema es estable va a depender de la concavidad que tenga o de la curvatura que tiene nuestra curva nuestro potencial en ese punto muy bien entonces en ese sentido si queremos asegurarnos que nuestro sistema es un sistema con un mínimo estable o que es un mínimo que corresponde al mínimo o sea con un estado extremo que corresponde al mínimo del potencial tenemos que realizar lo que es la segunda derivada evaluarlo en nuestro punto de de vacío o sea evaluar aquí ya sea en phi igual 0 o en phi igual más menos la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda evaluarlo y ver a qué corresponde si el valor es menor que 0 significa que nuestro sistema en realidad era un máximo o un máximo local de nuestra función y si el sistema evaluado en el vacío nos da que su segunda derivada es mayor que 0 significa que es un mínimo o en este caso mínimos locales porque tenemos dos soluciones la solución positiva y la solución negativa y por lo tanto son estados que son estables no quiere decir que ese mínimo sea el ínfimo del potencial porque pueden haber distintos mínimos pero que satisfacen las condiciones de mínimo pero después hay que comparar cuál de los dos mínimos es el más pequeño para que realmente ese sea el vacío del sistema eventualmente el sistema convergerá a ese mínimo si es que es accesible entonces básicamente tenemos que ese potencial que tenemos acá mu cuadrado partido por 2 por phi cuadrado menos lambda cuarto por phi a la cuarta es va a tener una solución de mínimos estables donde ese mínimo estable que está en phi2 perdón tiene un valor que es distinto de 0 ya no es nuestro centro del potencial entonces por ejemplo aquí yo simplemente estoy graficando lo que sería este potencial el potencial con el mu cuadrado medio phi cuadrado más lambda phi a la cuarta partido por 4 y básicamente esta es la curva que tenemos con el potencial para nuestro campo escala real donde la solución que es un máximo local donde tiene derivada 0 pero curvatura negativa corresponde al estado phi1 que es en el centro y los estados estables o mínimos locales que en este caso es simétrico básicamente tienen el mismo valor en cuanto al potencial en phi2 tiene un cierto valor que es el mínimo son simétricos y ambos viven a una posición determinada por la minimización del potencial entonces en ese sentido ahora tenemos dos estados tenemos tres puntos que satisfacen las condiciones de mínimo pero de esos tres dos son realmente mínimos y el otro era un máximo o sea un punto extremo que corresponde a un máximo local pues claramente si alguien dice esto es un máximo me puede decir mentira porque el máximo está básicamente cuando nos vamos a infinito entonces en ese sentido hay que tener cuidado que por un lado la forma de minimizar el potencial utiliza derivadas eso no quiere decir o sea el minimizar un potencial utiliza derivadas eso no quiere decir que lo que hemos encontrado sea un máximo sea el ínfimo o el supremo del potencial en la región que estamos analizando como les decía si nos vamos a infinito el potencial va a infinito y el máximo de ese potencial en realidad está a infinito no en cero en cero solamente existe un máximo local y en los puntos más menos phi2 de la gráfica son los mínimos locales y en este caso van a corresponder al ínfimo o al valor más pequeño que tiene el potencial en todo el dominio de donde vive el campo escalar entonces en ese sentido tenemos estos sistemas y estos sistemas ahora vemos que ya no se parecen en nada uno al otro antes antes estábamos en cero y antes estábamos en y ahora estamos desplazados ya sea aquí o ya sea acá nuestros vacíos ¿qué gracia tiene esto? primero si nos fijamos en este punto cuando estábamos en la solución phi igual cero que es inestable nosotros nos damos cuenta de que este potencial preserva la simetría z2 o sea si preserva que phi cuadrado o sea que phi lo podríamos intercambiar por menos phi y aquí básicamente podemos ver que si yo agarro este lado lo muevo para acá y este lado lo intercambio nuestro potencial queda invariante entonces aquí estamos viendo que con respecto a este punto que no es vacío ahora porque es inestable el potencial sigue siendo invariante ante z2 pero si nos paramos ahora en este nuevo vacío que va a ser nuestro nuevo punto de referencia para los campos e intercambiamos hacemos la operación de z2 sobre los objetos que estén referenciados a este punto nos damos cuenta que el potencial ya perdió su simetría de z2 aquí vemos que básicamente si nosotros nos paramos acá y ejercemos la opción de o sea la operación de inversión nos damos cuenta que ahora nuestro potencial va a ser una cosa que es como así y vemos claramente que no es lo mismo un potencial que el otro eso es lo que le estoy aquí hemos visto que partimos de un estado cuando estábamos acá en el centro que tenía una simetría y ahora estamos en otro estado donde el sistema ahora ya no tiene la simetría se ha roto espontáneamente la simetría a través de la transición de este estado a este estado de nuevo vacío muy bien como les decía entonces ahora vamos a llamar vacío al estado de mínima energía y con respecto a ese estado de mínima energía es donde van a ocurrir las perturbaciones que van a ser nuestras partículas porque tienen que ser dentro del estado estable de la misma manera cuando veíamos un resorte cuando le hacía el ejemplo del resorte el ejemplo del resorte tenía como idea que bueno si yo pusiera aquí mi resorte si yo pusiera aquí mi resorte ahora mi largo natural correspondería a ese valor y claro todas las perturbaciones que ocurran como ahora un sistema estable la oscilaciones ocurrirían en ese punto antes este sistema no estaba inestable entonces en ese sentido ustedes podían pensar que teníamos el resorte comprimido porque era mucho energéticamente más estable estar comprimido y una vez que lo soltamos el sistema se relaja ya sea para allá o para acá dependiendo porque en principio cualquiera de los dos vacíos es equiprobable o sea podría haber sido que nosotros hubiéramos caído al vacío en phi2 o al vacío en menos phi2 sin ningún problema entonces la dimensión se rompió muy bien ahora del punto de vista más matemático como definimos el vacío o el campo ahora en la base en torno a nuestro nuevo vacío por ejemplo nuestro campo phi anterior que ahora ya no es un buen campo phi porque tiene un término de masa negativa y eso significa que sería un estado tecónico ahora lo vamos a definir en términos de un campo eta que es la perturbación en torno al vacío ya sea el vacío más o el vacío menos cualquiera de los dos tenemos que escoger uno puede ser el más o el menos lo que sea entonces por un lado lo que yo les decía tenemos que el laranjiano original es simétrico o sea si ustedes agarraran esto y lo ponen acá obtendrían un laranjiano simétrico con función de phi con respecto a phi donde actúa la z2 pero la simetría ya no la z2 ya no es parte de este laranjiano si es que actúa sobre nuestro campo eta o sea si expandimos y ponemos eta como menos eta en el nuevo laranjiano que incluye el nuevo vacío o sea la expansión en torno a este nuevo vacío el laranjiano queda de esta forma aparece un término que es de derivada simétrica como que está acá de hecho vamos a hacerlo mejor para que no quede duda con ese punto entonces por ejemplo nosotros tenemos que nuestro laranjiano original es un medio de mufi de mufi más mu cuadrado medio phi cuadrado menos lambda la cuarta phi a la cuarta entonces ahora en la expansión que decimos que phi es bueno phi2 vamos a tomar el positivo no más más eta por ejemplo el término de derivada va a transformarse básicamente cuando derivemos el valor de expectación o sea el vacío el valor de referencia del vacío de nuestro campo básicamente como es estático y homogéneo como una de las características que le habíamos dado al vacío su derivada es cero es nula por lo tanto tenemos esto igual a simplemente la derivada de eta por la otra derivada de eta con respecto a ese campo porque ese sí es campo que ahora depende de el campo dinámico ahora el otro término el phi cuadrado ahora va a corresponder básicamente phi cuadrado más eta phi cuadrado más eta y en este caso va a ser phi cuadrado más eta cuadrado más dos veces el campo por el valor de expectación y en la cuarta etcétera etcétera cada uno de esos términos los juntamos los reagrupamos y obtenemos lo que les estaba mostrando eso significa que al juntarlos y evaluar el valor de phi2 según nuestro vacío en este caso phi2 vale la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda obtenemos este laranjiano que está acá simplemente hacer el álgebra que es lo bueno que aparece aquí primero bueno la z2 nos damos cuenta que este término z3 no es invariante por lo tanto el laranjiano o el campo eta no tiene idea de la simetría z2 original debido a que ahora el pasivo no respete esa simetría o sea la respeta en el sentido global pero la expansión en ese entorno al nuevo punto de vacío no respetan la simetría z2 de donde originalmente el laranjiano las contenía entonces podemos decir que este laranjiano ya no es simétrico ante la inversión del campo entre cambiar el signo al campo de manera global que otra cosa hagamos de bonito acá bueno el término phi a la cuarta sigue existiendo tiene el mismo valor este es nuevo tenemos un término que es constante ya que mu cuadrado partido por 4 lambda es un término constante al laranjiano le da lo mismo porque las ecuaciones de movimiento dependen de las derivadas del laranjiano con respecto al campo o de la derivada del campo por lo tanto si al laranjiano le sumamos una constante no cambia nada desde el punto de vista de la dinámica y de las ecuaciones de movimiento entonces somos en cierta manera el laranjiano a pesar de que tenga un término constante hay una cierta simetría en ese sentido muy bien en el sentido que varios laranjianos notan las mismas ecuaciones de movimiento a eso me refiero con ese tipo de simetría pero lo bueno que aparece ahora es que el campo eta2 eta cuadrado o sea el término eta cuadrado que corresponde al término de masa de un campo a escala real ahora tiene el signo contrario originalmente nosotros teníamos más mu cuadrado que eso implicaba que phi tenía una masa igual a i veces mu una masa imaginaria ahora tenemos que el campo eta tiene una masa igual a mu con el valor correspondiente por lo tanto ahora tiene una masa que es real y esa masa que es real significa que ahora nuestra partícula nuestro campo eta es un buen campo que respeta todas las reglas de la radio especial aparte que no hemos roto la radio especial aquí pero tiene estados de energía que son físicos ya no tiene estados no físicos tachiónicos ahora tiene estados estables o sea estados bien descritos según el vacío estable de nuestra teoría entonces en ese sentido partimos con un laranjiano que era simétrico bajo este grupo Z2 de paridad a través que el término mu cuadrado era negativo o sea era positivo pero con signo contrario al laranjiano libre estándar de Klein-Gordon nos damos cuenta que en realidad la solución phi igual a cero no es una buena solución porque es un estado inestable no es el mínimo del potencial pero al expandir en el nuevo mínimo del potencial nuestros campos o nuestras perturbaciones obtenemos un nuevo laranjiano que no tiene la simetría Z2 la perdimos en el camino por este rompimiento espontáneo de simetría y por otro lado tenemos que las características de partículas de nuestros campos en torno al nuevo vacío son las correctas masas reales y el potencial acotado etcétera etcétera entonces en ese sentido tenemos a través de haber expandido nuestro modelo nuestra teoría con respecto a un vacío que es realmente el vacío estable del sistema recuperamos las condiciones físicas del sistema antes teníamos soluciones raras no físicas porque estábamos realmente en un estado inestable estábamos en un vacío que no tenía por donde tener sentido cualquier perturbación lo sacaba de ese estado muy bien ahora lo hicimos ahora recién el rompimiento espontáneo de la simetría para el caso de una simetría Z2 que significa una simetría que es discreta como les decía básicamente intercambiar izquierda derecha y ya nada más nos podemos medio intercambiar o intercambiamos de un viaje o no lo intercambiamos es una simetría discreta ahora vamos a hacer el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría para un sistema continuo para una simetría continua que de una simetría continua si se acuerdan básicamente quiere decir que yo puedo ir de a pequeños pedacitos de pequeñas transformaciones y puedo cubrir todas las posibles configuraciones de simétricas con respecto a mi potencia al sistema por ejemplo el caso más fácil y ya lo habíamos visto muchas veces el caso de la simetría U1 global que es reescalar o sea cambiar nuestro campo a escalar complejo en este caso por una fase compleja rotar en el plano complejo lo que es el campo escalar esa es una simetría U1 global y aquí lo veíamos muy fácil que al ser global el término de cambio no depende de la posición o sea teta es solamente teta constante afecta a todo el campo en general no depende del punto de espacio tiempo y por lo tanto tenemos que este laranjiano al ser módulo cuadrado de la derivada las fases se cancelan hacer phi cuadrado o sea módulo cuadrado de phi las fases se cancelan y hacer el cuadrado del módulo al cuadrado también la fase cancela por lo tanto este laranjiano es un laranjiano que es invariante ante transformaciones globales o refaciamiento del campo escalar ¿cuál es la diferencia? de nuevo estamos incluyendo este término que es mu cuadrado que tiene el signo contrario al que sería original si es que fuera un campo escalar físico si fuera un campo escalar físico sería menos m cuadrado en este caso nosotros estamos poniendo más mu cuadrado o sea aquí explícitamente estamos cambiando lo que es el potencial el potencial ahora se va a asemejar al potencial que tenemos acá pero con una simetría u1 global muy bien muy bien entonces como ya habíamos visto un poco las condiciones numéricas de nuestro de nuestros campos ya sabemos que lambda tiene que ser mayor que cero y mu tiene que ser mayor que cero para que el mecanismo de rompimiento espontáneo y simetría funcione entonces ya que de esa manera el vacío no se va a encontrar en el origen de nuestra solución de nuestro potencial para el campo cuando valga cero entonces si derivamos ahora con respecto a nuestros campos atención que ahora nuestro potencial tiene en principio dos grados de libertad el campo phi y el campo phi conjugado recuerden cuando hacíamos las ecuaciones de movimiento teníamos que derivar con respecto al campo phi y con respecto al campo phi conjugado para encontrar la ecuación de movimiento para Klein-Gordon o Klein-Gordon conjugado lo mismo para la ecuación de Dirac Dirac o Dirac adjunta en este caso nosotros tenemos dos campos dos grados de libertad que tenemos que extremizar para encontrar lo que es el vacío entonces por un lado tenemos básicamente si hacemos la derivada de este potencial vamos a hacer de manera rápida tenemos que nuestro potencial en función de phi y phi conjugado ahora vale menos mu cuadrado phi conjugado phi más lambda no dividido phi conjugado al cuadrado perdón a la cuarta no al cuadrado está bien que es lo que sería que está ahí entonces la derivada con respecto al campo phi es básicamente aquí tenemos phi entonces aquí simplemente nos va a quedar menos mu cuadrado phi conjugado y este término que está acá aquí tenemos phi al cuadrado entonces nos tira un dos lambda phi conjugado al cuadrado por phi por lo tanto esto podemos factorizar con un phi nos va a quedar que phi conjugado menos mu cuadrado más dos lambda phi conjugado phi ahora si hacemos la derivada con respecto al phi conjugado va a ocurrir una situación muy similar aquí tenemos phi conjugado esta cosa nos va a dar un cuadrado phi más aquí tenemos phi conjugado al cuadrado entonces nos va a tirar un dos phi conjugado phi cuadrado factorizamos por phi por ejemplo y nos va a quedar exactamente la misma solución pero una que el conjugado de la otra básicamente si yo conjugo la de arriba tengo la de abajo esto vale solamente en este caso no quiere decir que en todos los casos sea igual entonces aquí tenemos la gracias que en este caso cumple eso que tenemos ahí muy bien tenemos el mínimo de potencial y con el mínimo de potencial o sea con la derivada de nuestro potencial ya podemos ver primero que tendríamos phi igual a cero como solución pero ya sabemos que esa es una solución inestable no es necesario repetir los mismos argumentos que hicimos en su tiempo para este porque es básicamente el mismo tipo de función solamente que ahora vive en el plano complejo entonces ya sabemos que la otra solución significa que este punto que está acá tiene que ser igual a cero entonces para eso para que este término sea igual a cero nosotros encontramos solo una solución donde dice que el módulo cuadrado de nuestro campo tiene que ser mu cuadrado partido por dos lambda eso significa si el módulo cuadrado de nuestro campo en el punto de mínimo potencial tiene que valer el módulo cuadrado eso significa que el vacío o en este caso phi cero tiene que ser la raíz cuadrada de nuestro término por una fase compleja que no la podemos descartar va a existir ahí porque el vacío contiene todas las configuraciones con una fase compleja distinta de cero o sea con cero y sin cero con y sin fase compleja eso que significa que nuestro vacío en este caso de rompimiento de una simetría continua de una simetría u1 global mantiene una simetría u1 o sea básicamente nosotros tenemos si ahora lo extendemos a dos dimensiones esto tenemos por ejemplo la parte real de nuestro campo phi la parte imaginaria de nuestro campo phi y ahora nuestro potencial es un potencial imagínense que tiene simetría con respecto a este eje donde está el potencial y básicamente tenemos todos estos puntos los que están en el borde que son el vacío cualquiera de esos puntos que está ahí es un vacío y tienen todos el mismo valor por eso aparece esa fase que no podemos determinar la fase alfa en este caso de nuestro vacío eso quiere decir que cuando haremos un rompimiento espontáneo de simetría lo vimos con la Z2 el vacío sigue manteniendo la simetría Z2 y en este caso nuestro vacío sigue manteniendo la simetría U1 global las perturbaciones sobre el vacío son las que no tienen esas simetrías en este caso la simetría U1 que tenemos acá entonces vamos vamos de nuevo con el vacío tenemos una simetría U1 que es el remanente de la simetría original todavía sigue existiendo el nivel del vacío solamente y vamos a ver que al igual que el caso de la Z2 las perturbaciones en torno al vacío no van a tener esa simetría el laranje con respecto a ese nuevo sistema físico no tiene asimetría pero su vacío sí muy bien entonces en este caso como les decía tenemos al igual que antes tenemos ese punto que está ahí que con este color no se ve nada vamos a cambiar el color lo vamos a poner en azul entonces en ese sentido tenemos nuestra solución inestable y tenemos un set de soluciones que son vacío con un radio que es raíz cuadrada de mu cuadrado partido por 2 lambda pero con una fase alfa que no tenemos cuál es no sabemos cuál de todas estas fases es hay una fase alfa y no sabemos el valor que no la podemos determinar tampoco es libre tenemos una libertad dando vuelta en nuestro vacío bien entonces como tenemos esa libertad y porque el vacío tiene una simetría 1 nosotros podemos escoger un punto y va a ser representativo de todo el sistema sin ningún problema entonces vamos a suponer que el valor de expectación del vacío o vale decir el valor phi 0 que obtenemos de la minimización del potencial se le va a llevar valor de expectación porque ahora va a tener un valor distinto de 0 en este caso lo vamos a expandir vamos a suponer primero que es real o sea vamos a agarrar el eje real y vamos a decir ya bueno tenemos que escoger un vacío escogemos ese vacío el que está real positivo y en torno a ese punto vamos a expandir nuestro campo complejo nuestro campo phi ahora va a depender del corrimiento que tenemos con respecto al eje real debido al valor de expectación un campo que corresponde a la parte real a una perturbación en el eje real y una perturbación en el eje imaginario básicamente si lo vemos desde arriba nuestro en nuestro nuestro sistema porque en perspectiva no se no se entiende nosotros tenemos ahora que viéndolo desde arriba nuestro potencial es una cosa así digamos que digamos que el vacío ahora se va a encontrar en nuestro eje real esta es la parte real esta es la parte imaginaria estamos viendo desde arriba el potencial entonces decimos que este es el vacío el vacío que tiene valor B y en torno a ese vacío nosotros vamos a hacer que existen perturbaciones que son en el eje horizontal en el eje real que son los campos sigma y en el eje imaginario que son los campos chi simplemente estamos separando en la parte real imaginaria nuestro campo complejo ¿qué sacamos con eso? básicamente vamos a ver bueno y el valor a su vacío y el campo complejo está también expandido solamente que cambia el signo de nuestro de nuestra componente imaginaria no hemos hecho simplemente estamos reescribiendo los campos nuestras funciones matemáticas en términos de otras funciones matemáticas muy bien ahora si agarramos el anengeno original el que tenía la u1 antes del rompimiento espontáneo en función de phi y lo reescribimos en función de nuestros campos sigma y chi va a haber un poco de matemática que hay que hacer que no tiene punto hacerla ahora o sea a partir del laranjiano y factorizar factorizar obtenemos directamente esto y aquí vemos una cosa que es súper interesante primero tenemos una parte cinética para el campo escalar sigma tenemos un término de masa de buena masa para nuestro campo escalar sigma también en el sentido que tenemos que la masa del sigma es ahora mu positiva ya no es imaginario como en el caso original aquí teníamos que la masa de phi era i veces mu mala masa aquí tenemos buena masa y después tenemos lo que es la granjera interacción que son combinaciones de nuestros campos como interactúan aquí está esto es un término sigma al cubo y este es un término sigma chi cuadrado y este es más o menos un sigma a la cuarta por el cuadrado afuera y aquí tenemos dos veces sigma cuadrado chi cuadrado y este que está acá más chi a la cuarta tenemos términos que son de interacción y si nos fijamos bien tenemos el otro campo el campo chi donde tiene su término cinético sus derivadas y si nos fijamos bien no existe término de masa eso quiere decir que en nuestro nuevo sistema entre nuestro nuevo vacío en el vacío que ha roto espontáneamente la simetría tenemos un campo escalar real sigma con masa de sigma igual a mu y por otro lado tenemos el campo chi con su masa igual a cero o sea hemos obtenido primero un campo escalar real con buena masa y un campo la componente imaginaria con masa cero que es completamente sin masa eso tiene una implicación súper grande y es por eso los modelos de Weinberg Salam Nambu y Goldstone ya sea también aplicado en el contexto de materia condensada y en general aparece el concepto lo que se llama el bosón de Goldstone o el bosón de Nambu y Goldstone que eso es un teorema que básicamente dice que si yo tengo un sistema con simetrías que se rompen espontáneamente yo voy a tener un número de bosones de Goldstone que son estos escalares sin masa que aparecen un cierto número de bosones de Goldstone que es equivale al número de simetrías que se han roto en este caso nosotros teníamos la simetría 1 obtuvimos un bosón de Goldstone como resultado de haber roto la simetría etcétera 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 entonces si tuviera obtenido tres simetrías la Z2 y la 1 bueno en este caso es solamente para simetrías continuas los bosones de Goldstone no para simetrías discretas pero es un es un concepto que es bastante revolucionario en el campo en su época porque daba pie y dio pie para el posterior desarrollo de lo que se conoce como mecanismo de Higgs que permite darle más a las partículas en este sentido en este sistema que es una simetría continua simplemente lo que hemos logrado es partiendo de un sistema no físico porque nuestro vacío era un vacío inestable nos fuimos al vacío estable y obtuvimos nuevas partículas de las cuales una tiene masa y la otra es completamente sin masa bien entonces yo creo que ya estamos en la hora vamos a dejar este ejercicio para que ustedes lo analicen con calma en sus casas básicamente un laranjiano que en vez de tener el término fiel a cuarta simplemente tenemos el término fiel cubo entremedio con el signo contrario y para que analicen por ejemplo donde se encuentra el vacío si es que estamos en esa configuración porque todos los términos que están ahí los parámetros son positivos simplemente que tienen signos relativos tienen un signo menos relativo entre uno y otro y para encontrar las condiciones para que el vacío sea estable entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá simplemente ya la próxima semana vamos a empezar a ver lo que es el rompimiento de la simetría local que ya es la base base para el mecanismo de Higgs y lo que eso implica con la construcción del modelo estándar que yo creo que próxima semana en las próximas dos o tres clases ya estaríamos viendo lo que es el nacimiento de las simetrías de Gage que aparecen en el modelo estándar por fin muy bien entonces voy a dejar la clase hasta acá hoy voy a parar la grabación para que si hay preguntas las podemos discutir de la parte de la parte de la parte Gracias.